Yo soy Pancho Rubalcaba, aquel que no imaginaba lo que le iba a suceder Me convertí en asesino, por azar el del destino, y un feo error de la ley Por un retén federal, ahí tenía que pasar, un afamado bandido Por tal hombre me tomaron, y luego me torturaron, dejándome malherido Ahí nació aquel rencor, que los llenó de terror, a todos los federales Mi rifle de alto poder, los ha hecho comprender, que han encontrado a su padre Ya me llevé por delante, a cinco y un comandante, me faltan cuatro en la lista Me buscan por donde quiera, como quien busca una fiera, pero no dan con mi pista Quiero decir lo que siento, y será mi testamento, si me llegan a quebrar Diez empleados del gobierno, irán derecho al infierno, no se les vaya a olvidar Aquí el corrido se acaba, de ese Pancho Rubalcaba, la ley cumplió su destino La cuesta de Carvajal, testigo fue del final, de ese notable asesino Guadalupe. Por tal hombre y melodía, que la ley cumplió su destino